Ven y te invito unos mates, dale no seas así No te pongas en vigilante, decime que sí A la noche agarramos ruta, vos prepara el vernet Me gusta tu tatu, dejamos el vernet, nos clavamos el shampoo Me gusta tu tatu, dejamos el vernet, nos clavamos el shampoo Y una vez, el divio papá Ah KDG, rico Dale, vení y apúrate, no me dejes así Pégate a un baño y cambiate, como para salir No me metas una excusa, dale, no te olvides Después del shampoo, venimos pa' acá y le mandamos fiu fiu Después del shampoo, venimos pa' acá y le mandamos fiu fiu Ven y te invito unos mates, dale no seas así No te pongas en vigilante, decime que sí A la noche agarramos ruta, vos prepara el vernet Me gusta tu tatu, dejamos el vernet, nos clavamos el shampoo Me gusta tu tatu, dejamos el vernet, nos clavamos el shampoo Música Y una vez, el divio papá Música Música Dale, vení y apúrate, no me dejes así Pégate a un baño y cambiate, como para salir No me metas una excusa, dale, no te olvides Después del shampoo, venimos pa' acá y le mandamos fiu fiu Después del shampoo, venimos pa' acá y le mandamos fiu fiu Música